Seguimos en el evento de música electrónica más importante del Caribe Ayer jueves estuvieron en 297 con Josie Ceballos Las estrellas españolas que hacen vibrar a Nueva York Y hoy cierran con Never Talk Pero apenas es viernes Será todo el sábado y el domingo Electric Festival 2017 En Aruba, la isla feliz 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 In julio codoati ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!